¡Hola! Estamos ya a las puertas de la Navidad, así que como lo primero es lo primero, toca felicitarte las fiestas. Esperamos que pases estos días rodeado de tu familia, que sean unas navidades maravillosas y que por supuesto el 2023 sea un año magnífico, como siempre decimos, lo mejor está por llegar. ¡Muchas felicidades! Además de eso, queremos contarte algo muy importante y es que vamos a regalar 10 becas para entrar en el Club de los Grandes Traductores. Bueno, 10 becas para 10 personas, un regalo maravilloso. ¿Verdad, Fernando? Sí, eso es lo más importante que queremos decirte hoy, aparte de la felicitación, porque vamos a regalar 10 becas que no son becas totales, son becas parciales del 60%, muy, muy jugosas. Ten en cuenta que la membresía anual del Club de los Grandes Traductores cuesta 470 euros o dólares, da lo mismo, y las personas agraciadas con esta beca, 10, pues pagarán solamente el 40%, que son 188 euros o dólares. ¿Y cuáles son los requisitos para optar a una de estas becas? Bueno, muy sencillo, solo tres cosas. Primera, tienes que ser un profesional en activo de la traducción. Profesional en activo, da igual que lleves mucho tiempo o poco tiempo, pero que estés en activo, ¿sí? Sí. Segunda cuestión, segundo requisito, que estés atravesando en este momento una situación, pues de alguna dificultad en la que tú sientes que necesitas ayuda y que necesitas una ayuda externa para poder avanzar en tu negocio de traducción profesional. Y tercera, tercera regla o requisito, que tengas muchas ganas de aprender en comunidad, muchas ganas de pertenecer al club y de participar en todo, todo lo que te vamos a ofrecer. Y, bueno, pues, ¿qué hay que hacer para pedir estas becas, Ruth? Cuéntanos. Es facilísimo. Solamente tienes que enviar un mensaje al teléfono que te vamos a indicar aquí abajo, ¿vale? Un mensaje de WhatsApp. Efectivamente, un mensaje de WhatsApp, a poder ser preferiblemente de audio o vídeo, mejor que texto, audio o vídeo, de un minuto de duración, por favor, en el que nos expliques quién eres, cuál es tu situación profesional actual y por qué crees que deberíamos de darte la beca a ti. Y antes de que acabe el año, anunciaremos los 10 ganadores. Sí, no vamos a fijarnos tanto en la situación económica de la persona, sino más bien en su motivación, en sus ganas de entrar en el club y en la situación que esté atravesando ahora, que seguramente nosotros le podremos ayudar para hacer avanzar su carrera. Así que por eso cuéntanos todo eso en el mensaje de un minutito de WhatsApp, que verás aquí abajo, audio o vídeo, mejor. Y nada más, en muy poquito tiempo anunciaremos los ganadores. 10 personas podrán entrar en el club durante todo un año por un precio muy, muy, muy reducido. Felices fiestas y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.